Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Salón Blanco de la Municipalidad, pero hoy no hay conferencia, pero queremos hablar un poco con el Secretario General Camilo Alessandro, que bueno, muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo. Obviamente necesitábamos conocer cuál es tu mirada a esta altura del año, si tenés que hacer un balance del año, sabemos que no fue un año fácil para nadie, pero bueno, seguramente desde tu mirada, digo, como Secretario General, como autoridad, será otra. Así que bueno, contanos un poco a esta altura qué sentís vos y cuál es tu balance de año. Bueno Eli, gracias por acercarse. Ningún año es fácil acá adentro, pero bueno, estos dos años han sido particularmente difíciles y no creo que este fin de año sea más fácil que estos dos años, porque nos toca probablemente con la sequía más grande de los últimos 10 años. Falta agua, falta que llueva, se están quemando campos para cada dos días. La tercera ola es, estamos viviéndola en pleno, pero frente a eso hay que estar optimistas, son cosas que sabíamos que iban a llegar y la estamos enfrentando con la mayor responsabilidad posible. Así que estamos llegando a un fin de año fundamentalmente con calor, con mucho calor, pero con trabajo, laburando. Eso, ¿no? Digo, como decís vos, con trabajo, laburando. Contame, en este año, bueno, hubo un año que fue electoral, un año que hubo elecciones, un año que hubo también muchas obras en nuestra ciudad. Contame en qué instancias estamos ahora y qué obras que fueron prometidas, tal vez a principio de año, se pudieron cumplir. Las obras que pudimos planificar, sobre todo las más grandes obras hidráulicas, como el puente Valentín Vergara, la Rebagliati y demás, creo que las más grandes deben ser el puente Valentín Vergara, más grandes, digo, en términos de complejidad de obra, porque se necesita una ingeniería importante, la avenida Rebagliati, que está culminando la segunda etapa, que era de los pluviales, y ya llega el asfalto arriba. Todas las obras que vamos haciendo, entre la inflación, que mes a mes tenemos una inflación, que la contemplamos, y el COVID, que hace, y los repuestos que no llegan de cualquier máquina, tenemos que contemplar siempre 15 o 20 días de por demás. La segunda parte de la Rebagliati que culmina, y la terminación de la escuela secundaria que estaba parada hace 14 años. Todas esas obras que son las más grandes, están todas en marcha. Los pluviales yo creo que tienen que terminar en 20 días, como para empezar a poner el asfalto. La empresa que viene a faltar, que ya está adjudicada, y ya está para ejecutarse, va a faltar Barrio Retiro, va a faltar segunda parte de la Rebagliati, va a faltar Trocha, va a faltar segunda parte de la Croacia, y en paralelo vamos a estar asfaltando esos barrios, como Alonso, que son barrios que hace 50 años esperan una obra, y que hoy la van a tener, también van a faltar barrios nuevos. Como barrio Procrear, vamos a terminar de asfaltar Alonso, y vamos a hacer algún bacheo por calle Buenos Aires, la rotonda de la Buenos Aires, que siempre los camiones que pasan por ahí por zona urbana, que en realidad lo que se necesitaría es la unión de las dos rutas, sabemos que es una obra que hoy no estamos en condiciones de hacerla por el monto de plata, pero dejar en condiciones, ya está en condiciones la ruta, dejar en condiciones la rotonda de la Buenos Aires, y un bacheo que va a llegar hasta la altura de la estación de servicio. Y un bacheo a la altura de la Mitre, el barrio Malvinas, que el asfalto está desgastado, mientras tanto, seguimos bacheando algunas otras zonas. Este año, donde hubo elecciones, ¿la sufriste a las elecciones? Menos, porque no fui candidato a nada. Y me concentré también, me toca ser jefe de campaña, pero cuando uno está en funciones, también está muy concentrado en los problemas de la gente, y los problemas de la gente y los problemas de la comunidad son todos los días, yo soy de atender mucho, tenemos de sin pronta, y en parte uno atiende, en parte está en la urgencia, en parte está para la gente, y en parte también está en la planificación para los dos años que siguen. Nosotros ya estamos pensando las obras para el 2023. A pesar, y esto me parece que también es necesario hacer un recuento y recordar un poco, nosotros cuando entramos acá a la municipalidad, hay problemas que los pudimos superar, como el tema del agua. Los últimos cuatro veranos no tuvimos problemas de agua, la verdad que este, como tenemos problemas de agua nosotros, hay emergencia hídrica, allá la declaró Rojas, normalmente las napas están a 10, 11 metros, hoy están a 15 metros, quiere decir que hace falta agua, hace falta agua en el campo, hace falta agua en las calles de tierra, y hace falta agua en las casas. Y las bombas, ayer mismo, estando tan bajas las napas, en vez de chupar agua están chupando aire, las bombas revientan, hay problemas de electricidad. La verdad que nosotros, cuando ayer me preguntaba, un vecino, caminando me preguntaba si esto es una catástrofe climática, claro, uno está acostumbrado a ver catástrofe climática por CNN, por las de Nueva York, bueno, con toda la obra pública que tienen, ellos tienen sus catástrofes, sus tsunamis, nuestras catástrofes climáticas son la niña, son las sequías, y lo que pasa eventualmente, y hay que tratar de superarla. O sea, piden riego y es normal, las calles se entoscan durante el invierno, la tosca del invierno se vuelve polvillo en verano, y pasan los regadores, yo les aseguro que le tengan paciencia primero a los chicos del Corralón, hay cuatro regadores, están haciendo el trabajo y están haciendo el esfuerzo, me consta del esfuerzo que están haciendo, como así también los chicos de servicios sanitarios, están trabajando 20 horas por día, están tocando válvulas y haciendo toda una ingeniería para tratar de garantizar el agua, el agua es un bien escaso, yo creo que vamos hasta el 20 de enero a tener una situación muy difícil, lo ideal sería que lluevan 100, 120 milímetros, cosa que no va a pasar por lo visto, pero en comparación al año pasado, han llovido este año 614 milímetros por lo que vi, la mitad de lo que llovió el año pasado, o sea, la situación es muy difícil y con calores impresionantes. Lo que agrava el tema del agua en nuestra ciudad, es el tema de las piletas, por ejemplo, de los campings nuevos, ¿esto agrava o tienen otra salida? ¿Cómo es el tema ahí de las piletas, de los campings nuevos, que seguramente usan el agua potable? No, eso seguro, que hay un uso indiscriminado del agua y nos tenemos que hacer... Hay dos problemas, me parece, acá, que el municipio, por más que tome acciones y las toma, y hay inversiones y las hacemos, y hagamos planificaciones, y tenemos técnicos que los hacen, y tenemos decisión de hacerla. Uno es la basura y otro el agua. Que tomamos decisiones, la tomamos. Ahora, hay que ver la manera, nosotros con mucha educación y con mucha prudencia, nos metemos en las escuelas y tratamos de que la gente se pare en origen. Por ejemplo, la basura. Ahora, tenemos un sector de la comunidad minoritario que separa la basura en origen, y tenemos otra que la tira como está. Nosotros generamos de basura alrededor de 42 toneladas diarias, que es una suma importante. Tenemos 42 personas trabajando en planta. Es imposible que se pare una tonelada cada uno. Cuando entramos en el 2015 a la municipalidad, separábamos el 2, el 3% de los residuos reciclables. Hoy estamos en el 15. Digamos, separamos de las 42 toneladas muchísimo. Ahora, necesitamos que la comunidad colabore con esa separación, porque es la única forma de que algún país que tiene mejor avanzada la situación de residuos, que es un problema en todo el mundo, la única solución es que la comunidad colabore. Lo mismo con el agua. Las piletas, lavarropa y el uso indiscriminado del agua, es una realidad. Estamos usando alrededor de entre 500 y 600 litros de agua por habitante por día. Y lo estimado por la OMS son 250 litros. Estamos muy por encima. También, también, tenemos que reconocer que al recuperar el agua, al poner más pozos en funcionamiento, tenemos el Puelche y el Pampeano, digamos, tenemos más y mejor agua, hizo que la cañería de la parte urbana, sobre todo, que es de asbesto cemento, es un material que se rompe y es un material viejo, genere pérdidas, sobre todo en el casco urbano. Esas pérdidas también, digo, hay una parte que tenemos que reconocer que nosotros como Estado, al tener más presión, se va rompiendo la cañería. Lo que pasa es que estamos hablando de una obra que la vamos a encarar y tenemos decisión de encararla, pero eso se hace con crédito del Banco Mundial y es bastante complicado, pero es una obra de arriba de 300 millones de pesos. Digamos, es muy complicada de hacerla, vamos a ver si la podemos encarar en tres etapas, ya estamos gestionándolo, la planificación y el expediente y todo lo que significa la obra ya está armado y está dejado en el organismo de obras hídricas de la Nación. Así que habrá que viajar, golpear puertas, patear y conseguirla como se hace con todo. Hablaste del reciclado y seguramente esto nos lleva directamente a la planta de residuos sólidos urbanos. Una de las cosas que generalmente, o hemos escuchado, sobre todo en esta semana, que le critica la oposición al oficialismo es el hecho de que están trabajando, dijeron allí, en la planta de residuos sólidos urbanos, de una manera infrahumana, que no tienen indumentaria acorde al trabajo que están haciendo. Vos estuviste por allá, recorres la planta de residuos sólidos urbanos, ¿cómo se está trabajando? Permanente. Voy a las áreas municipales y sobre todo a la planta. La planta estuve antes de ayer, charlando tanto con los cooperativistas, hay 42 familias ahí, como con todos los empleados municipales. No es una planta ni de las peores ni de las mejores, está en la media, con cosas para mejorar y con mejores cosas para hacerse. Bueno, la oposición se ha destacado en un sector de la oposición por criticar, por criticar a algunos que han entrado nuevos al Consejo Deliberante y ya de... No todos, desde el vamos se han puesto la camiseta de la crítica en vez de la camiseta de la construcción. Los invito a trabajar, si ven que hay cosas para mejorar, que traigan ideas y sobre todo, bueno, ahora está la votación del presupuesto. Si ven que hay cosas para mejorar, seguramente van a votar el presupuesto para que los empleados municipales puedan trabajar en condiciones, se puedan prestar los servicios como la sociedad demanda y que puedan tener todo lo que falta. Así que el momento de la oposición es ahora en el presupuesto acompañar el proyecto del Ejecutivo y acompañar el proyecto de ciudad que estamos teniendo. Y si tienen algo para mejorar, yo soy una persona de diálogo, con algunos hablo, estoy en mi despacho, me pueden encontrar en la calle o me llaman por teléfono para charlar lo que haya que mejorar y estoy dispuesto a escucharlos. Ahora, si son para críticas descarnadas, como hace algún sector, para hacer daño o algún daño personal, como habíamos visto esta semana, más vale que se vayan a trabajar. Nosotros no tenemos ganas de eso. ¿Estuvo el OPDC en nuestra ciudad? ¿Tuvo comunicación con ustedes? Sí, sí, sí. El OPDC se disolvió, el organismo. Se disolvió, se está disolviendo hoy. Así que hoy es el último día, sí hablé con el presidente del OPDC, con Juan Bratinelli, con buena relación que hemos tenido. Creo que aparentemente se crea el Ministerio de Ambiente. Bueno, el OPDC no hizo más que lo que tiene que hacer. Tenemos particularmente una industria que es conflictiva, que es Oichu. Hablé con la jefa de recursos humanos antes de ayer. Probablemente tengamos alguna audiencia y charlemos con ella personalmente. Tiene muchas cosas para mejorar esa industria. Sí somos muy prudentes respecto... Sabemos que ha hecho un proceso de inversión. Falta, le falta muchísimo. Eso que le falta lo va a tener que poner porque no puede ser que los 40.000 habitantes de Salto estén perfumados con olor a podrido cada 20, 25 días. Y sobre todo ahora en las fiestas que cada 4 días no producen, se les juntan las visoras y queman todo lo podrido por algo fue el lunes después de las fiestas y que no vuelva a pasar hoy en el año nuevo. Se lo hice saber personalmente y le dije lo que pensaba. Por eso viene el OPDES. Nadie tiene intención de cerrar nada ni de clausurar nada porque comen 500 familias de ahí. Somos muy prudentes con eso. Ahora, sí le pedimos que tengan responsabilidad social. La misma responsabilidad social que tiene la Anónima, la misma responsabilidad social que tiene Bagley y que tienen las industrias, todo, Molino Fénix. Sabemos también que la industria frigorífica tiene cierta complejidad en su producción y que trabaja con carne y con desechos que largan olor. Ahora, hay industrias que lo hacen muy bien como en la Anónima, hay industrias que tienen que mejorar como soy chú. No tenemos intenciones de cerrar ni de clausurar. Los puestos de trabajo tienen que estar y la empresa tiene que ponerse a invertir para ser responsable con una comunidad porque la empresa no está en Neptuno, está en Salto. Por lo tanto, si le da de comer a los habitantes de Salto, también que le dé mejor calidad de vida. Con respecto al COVID en nuestra ciudad, bueno, sabemos que los casos están en aumento. ¿Eso les preocupa, los tranquiliza el hecho de que el programa de vacunación haya funcionado como funcionó en Salto? Mirá, ayer se cumplió un año de la primer dosis de vacuna y un poco más acordar a la cantidad de conferencias de prensa que hemos dado acá atrás durante un año, tres veces por semana, en ese momento con los directores médicos de ese entonces. Hoy vemos, recién miraba, seguramente va a variar hacia el mediodía porque estamos haciendo, si bien son 50 números de hisopado, en la posta de hisopado, ayer se hicieron 74, antes de ayer se hicieron 82 hisopados, se están haciendo muchos hisopados, los que el personal sanitario da. No se lo puede exigir más un personal sanitario que está cansado. Viene hace dos años luchando y luchando y no se lo puede exigir más. Me preguntaron tres cosas con respecto a la posta de hisopado. Si están a la sombra y le damos agua fría a los que van a hisoparse, me preguntaron si pueden estar adentro y no. Estar adentro 70, 60 personas haría que los que están negativizados y se van a hisopar se puedan contagiar, no sería lo ideal. Y si se puede hacer a la noche, el personal sanitario no se lo puede exigir más. Hisopan cuando pueden y están haciendo una sola persona, está haciendo después de trabajar todo el día en horas extras, 60, 70 hisopados. Es un grupo que está dedicado a eso y en paralelo se mantiene la guardia de clínica, se mantiene la guardia pediátrica, se mantiene una ambulancia con la emergencia, hay que mantener la terapia intensiva, hay enfermeras que están trabajando en las habitaciones. Es la forma que encontraron y tengamos cierta consideración del personal que está trabajando ahí. Con respecto, recién miré el reporte epidemiológico en el sistema, tenemos 196 activos. El dato importante es que se ha puesto en valor la vacunación. Indudablemente, si tenemos 196 activos y dos personas internadas, quiere decir que la vacunación fue efectiva. Sin hacer ningún pronóstico acelerado, el domingo por ahí vamos a tener una estadística de cómo repercuten las camas hospitalarias, pero probablemente este sea el principio del final. Y eso me parece que nos va a dar mucha tranquilidad porque ha sido dos años espantosos. Ahora tenés que desear algo o querer algo para el próximo año, para todos los altenses, para los argentinos, pero siempre nosotros somos un poco egoístas y pedimos algo para nosotros, para nuestra ciudad. ¿Cuál es tu deseo principal? Primero, terminar las obras. Terminar las obras que tenemos. Tenemos obras para ejecutar y obras para planificar. El lunes tenemos la reunión para definir cuáles son las obras hídricas, cloacales y asfálticas, que la verdad que estoy muy concentrado en eso. Y también toda la proyección e inversión en educación y en trabajo que vamos a tener junto con las industrias de salto. Así que desear que sea un mejor año económico, que el comercio pueda seguir trabajando, que bajen los casos de COVID o que si hay muchos casos de COVID y que es inminente, eso no lo podemos manejar, que la vacunación siga funcionando, invitar a los que faltan. Tenemos 7, 8, 9 mil personas que faltan vacunarse. Hay gente que decide que no vacunarse y hay que respetarla, pero sepan que eso causa un efecto negativo sobre toda la cantidad de gente que colaboramos, vacunando o no, porque hace que se llenen los hospitales, hace que más gente se enferme y que se enferme de manera grave y no de manera... Todos los que están pasando la enfermedad la están enfrentando como una gripe, llamémosla. Así que, que sigamos trabajando, que sigamos trabajando. El pueblo de Salto es un pueblo modelo en términos de obra pública, en términos de trabajo. Estamos muy bien y que sepamos aprovechar todo lo que conseguimos y que nos sigan exigiendo como funcionarios lo que nos falta, que estamos para eso. No nos enojamos, sino que las críticas constructivas o las sugerencias. Mucha gente llama sugiriendo cosas, nosotros las tomamos. Y hay cosas que hace 5 años decíamos, esperen un poquito, como la Rebagliati, como asfaltos en algunos barrios que hace 50 años hace falta que se hagan, o las escuelas que estaban paradas, obras en caminos rurales. Hace 5 años eran muy difíciles de ver. No hay obras inviables. Las obras hay que esperar un poquito y todo llega. No existen proyectos inviables. Me parece que es importante que, acompañando de la experiencia de los más grandes, por ahí los funcionarios medios, yo tengo 33 años y hay un gabinete que hay gente más joven que yo, podamos pensar el modelo de ciudad que queremos a 5, a 10, a 15 años y seguir proyectando un modelo de ciudad con trabajo, con educación y que me parece que ese es nuestro ADN, que está basado en el esfuerzo individual y en el esfuerzo colectivo. Perdón, última. ¿Restricciones para este fin de año, para fiestas, para antes del 1 de enero? No va a haber, ¿verdad? Mirá, no se puede prever restricciones. Nosotros cuando tomamos decisiones con el COVID las tomamos con estadísticas y con datos que arrojan nuestro sistema porque tenemos sistema COVID y podemos sacar datos exactos con planillas exactas. Cuando alguna vez lo tuvimos que hacer, lo hicimos y ahora no están las condiciones dadas. Primero, porque el hospital está en buenas condiciones. Tenemos solamente dos internados. Respecto de la cantidad de activos, el año pasado ya tendríamos que tener el triple de internados, cosa que no tenemos. Segundo, que estamos ya planificando todo lo que es la fiesta del pueblo que nos hizo el año pasado. Show de bandas en vivo. Tenemos los chicos de la Diago Free. Los eventos de rap van a venir a nuestra ciudad. Raperos del conurbano, creo que son la mayoría. Estamos trabajando con ellos. Tenemos la presencia de Rally Barrio Nuevo, que está parte del cronograma de la fiesta del pueblo. Lo van a ir siguiendo por las redes sociales. Y un balneario que me parece que va a trabajar en pleno, a full, y el camping también. Así que va a estar lleno de eventos de enero y febrero. Todo esto sujeta a una situación epidemiológica. Si pasa algo, para ir para atrás tenemos tiempo. Nosotros vamos a planificar como si las cosas fueran como hoy. En buenas condiciones y para aprovechar. La gente necesita también juntarse, divertirse, festejar la fiesta. Que la van con cuidado, que sean responsables. Ya les dijimos, ya todo el mundo sabe cómo lo tiene que hacer. Me parece que el Estado ha tenido un rol fundamental, el Estado municipal, durante estos dos años. Ese rol culmina con la vacunación. Y vemos que está siendo positiva. Ahora es momento de empezar cada uno a caminar solo y acompañado, por supuesto. Pero también juntarse con sus seres queridos, festejar un cumpleaños, juntarse en la diagonal con eventos, que venga Rally Barrio Nuevo, el desfile de los gauchos, todo lo que es juntarse en una feria gastronómica, un show de bandas de rock, y un show de rap que vamos a tener. Me parece que son todas cosas que la gente necesita y que culturalmente aportan mucho. Y además el turismo, ¿no? Digo, eso más allá de que se pida o no el pase sanitario. Sí, lo del pase sanitario vamos a ver cómo es la implementación, porque es decreto nacional, lo han derivado en las provincias y la provincia lo ha derivado en los municipios. Y la verdad que los municipios, esto es como cuando empezamos con el alcohol y con el barbijo, que cada comerciante le tendrá que pedir a sus clientes, le tendrá que pedir el pase sanitario. Vamos a ver cómo es la implementación. Ahora, imagínense que no van a pretender que haya un agente municipal por comercio, por restaurante, por salón de fiesta, por iglesia. Me parece que también esto hay que delegar en las responsabilidades individuales. Nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer, lo vamos a hacer duro y flexible cuando haya que hacerlo. Pero es en colaboración de todo. Una pandemia se supera colectivamente y trabajando juntos. Muchas gracias. A vos, a ustedes. Cuídense mucho y felicidades.